Grupo Cero Televisión Cancioneta de Leo Felipe El burgués tiene la mesa, la iglesia tiene la misa, el proletariado la masa y el fascismo la camisa. ¡Qué divertido es el mundo! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Ay, qué risa! Dando vueltas, dando vueltas tan deprisa con la mesa, con la misa, con la masa y la camisa. ¿Quién es? Señor Felipe. ¡Ajá! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene parientes ni estatuas. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa. Poetas despiertos, en acción. Vamos a cantar una canción que se titula... Sí, sí. Que se titula... No, eso lo tengo que dejar. ¿Qué harán conmigo? Muy bien. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Me escribirán postales dos. Poder. Donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas. Para que resuelven en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán que irá conmigo? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal. Vengo de un soñador que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantó? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos. Quiero quedarme en mi casa en Madrid. ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Bravo! ¡Olé! Dice Laura López. Magdalena Salamanca, hola, buenas tardes. Yacintia Chaparro, hola, poetas. Sultana Bint, Abdulazid, manda un corazón con unos auriculares. ¡Manda dinero, Sultana! ¿Qué más? ¡Manda dinero! Es humor, mujer. o cuento un chiste vamos a ver una ocasión que es un pelo en la cama que es un pelo en la cama un bello durmiente al micrófono virginia si te acercas como vive un hombre de dinero muy bien sí pero se lo gasta todo en mantener esa apariencia día tras día y un día sin un cierto cuidado las cosas se secan o se deforman ahora tengo que dedicarme a embellecer todo todo lo conseguido y no solo de flores vive la belleza yo viviré en mi canto y ese y esa será toda mi fuerza vueltas al revés las cosas son todas a mi favor envidia tiene todo el mundo no debe ser tenida en cuenta en ningún caso no tengo que digerir ni bien ni mal tengo que dejar que el otro se digiera a sí mismo al volver en sí volverá a tener deseos la vida termina solo al final una esperanza nos matará suprimir las esperanzas alarga la vida no puedo llegar a ningún acuerdo conmigo mismo la parálisis es extrema nadie es capaz de cabalgar a todo galope sin parar nunca y cada vez más rápido sin embargo ella necesita un jinete que cabalgue sin metas sin llegadas por cabalgar por amor al contacto con el aire un hombre capaz de gozar todo el tiempo hasta morir hoy no sé pero hay algo que surgirá de la nada y eso será el poema amar a quien y el mundo abre sus piernas desesperado antes de la luz no fue la oscuridad fue la ceguera abro los ojos y el mundo se ilumina en esa apertura de mi voz a los caminos del poema les habló el amigo invisible como se llama el primo vegano de bruce lee bruce lee vegano a ver brocoli jajajajajajajajaja jajaja laura lópez dice hola y a todos jajaja jajaja y paola duchen saluda hola a todos sí compartir Compartir una partida Ay, qué lindo Más tarde Voy a leer del libro este primero El primer tomo de Freud y Lacan Hablados Un trozo de una conferencia Que dio amenaza Que dice así No habiendo encontrado después de intensa búsqueda El tiempo donde fuera posible decirte algunas palabras fundamentales Para que puedas alcanzar en más oportunidades Un estado creativo gozoso He decidido, ya lo ves Que ese tiempo sea el tiempo de la escritura El encuadre Estas páginas blancas Donde te iré diciendo del otro Tu mensaje De otros Para otros Hundiéndose en la niebla acústica Que producen las palabras Y sus esotéricas combinaciones En el decir de Freud Seríamos más jóvenes Y aún más hermosos Y terminaríamos sepultados vivos Y ahí lo siniestro Por un millón de palabras en varios idiomas Y sus combinaciones perfectamente engarzadas al azar Sé, me has dicho Que tus intenciones que tus intenciones son alcanzar el corazón en su centro Urdir en el propio corazón en el propio corazón en el corazón Una maniobra Una maniobra que aunque en ella se rompe el corazón Atestigua tu presencia en el mundo Hablar tiene el encanto de no hacer Y ahí tu maldición Porque no hacer No se consigue con el cuerpo Sino con las palabras Tendidos Sin mirarnos Porque los ojos son los que ponen colores a la muerte Sin ojos Sin ojos No hay posibilidad de engaño La muerte siempre es negra Tu cuerpo muerto Tendil, vacío Solo forma y belleza Tratando de alcanzar sin conseguirlo Ese otro cuerpo También muerto Mi cuerpo A tu lado Pleno Condenado por tu carencia A poseer lo que te falta Un poema Inalcanzable cuerpo Muerto Por ser tu propia voz Su canto Voz de tu voz Palabra de tu palabra Enredadera atada Sin piedad sobre ti Ojo fascinador de la serpiente Robusta sin razón De las caricias Besos dejados Librados al azar En el vientre perfumado del alba Escribo porque escribo Ya lo dije hace años No escribo por amores Y tampoco amo la belleza Escribo porque escribo Como la lluvia cuando llueve O el viento cuando quime Con naturalidad Como si lo que en mí pasara Pasara desde siglos Poesía y psicoanálisis ¿Sabe usted su mar? Sí, el Mediterráneo Bueno, le voy a leer algo De 1988 Salud y creatividad De Miguel Oscar Menaza Y si es necesario Confesarlo Lo confieso Yo también fui temblando A mi primera sesión De psicoanálisis Pensando que nunca más Besaría a nadie con pasión Que jamás escribiría un verso Después Para vengarme Hube de escribir Más de mil versos Y hube de besar A más de mil mujeres Esa cifra bastó Para sentirme vencido Por la verdad La pasión No se termina Porque no existe como tal Se genera entre las personas Entre las palabras Entre los acontecimientos Bien Estoy recordando en estos espacios Los gloriosos días De mi juventud Donde hablar Donde hasta hablar Era una pasión Tal vez La más poderosa pasión De mi juventud Hablar era más que comer Era irse enredando En situaciones Amores Traiciones Triunfos Derrotas Que jamás hubieran sido Mi vida Si me hubiera faltado La palabra Vengo a decirme Y no sé muy bien Por qué Frente a ustedes Que antes de ser escritor Yo fui hablador Y gozaba de una salud espléndida Me psicoanalizaba Todo el día Todo lo que pasaba Por mis palabras Fue mi vida De tanto hablar Llega a decir Que para el hombre Muchas de las cosas Y situaciones Que se le aparecían Lejanas Por sus articulaciones Alienadas Eran posibles En nuevas articulaciones De lo que en esa época Llamábamos ser Y así Llevado por mis primeras palabras Comencé mis primeros amores Mis primeros escritos Tuve suerte Había sido generado Para el goce Y gocé Gocé con mis primeras Relaciones amorosas Y gocé con mis primeros versos A partir de ese momento Ya nada tiene arreglo En mi vida Y mi salud Ya no es espléndida Porque si bien No padezco Ninguna enfermedad Me acosan Todas las enfermedades Desde que escribo Desde que hago el amor Mil demonios De dudas Me persiguen Porque la muerte En aquel goce Hubo de haber realizado Su primera movida Aquí estoy Dulce niño Encantado Soy tu final Y para mí La vida No había comenzado Como ustedes Comprenderán Eso ensombrece A cualquiera Os hablo Curtido por ese Desgarramiento De haber abandonado El goce primitivo La salud primitiva En brazos de mi madre Para ser escritor Para ser un amante Situaciones humanas Por excelencia Que portales Desde sus inicios Están condenadas A morir Abandonar Os digo Para ser escritor El dulce balanceo De sus brazos Para sumergirnos En los terremotos Cósmicos Del lenguaje Donde la palabra Más que reinal Cuestiona Todo reino Aún Cuando nos dice Que el amor No son Los acontecimientos De la noche pasada Sino las palabras En esta clara mañana Llena de porvenir Es decir Otras palabras Y no vayáis a creer Por los egos Que me estoy Alejando De la cuestión O que no quiero Enfrentar La cuestión Decididamente Estoy En el propio Corazón De la cuestión Y como sabemos No se puede llegar A ningún corazón Sin haber pedido Fuerzas prestadas Al acto De decidir Pero vale decir Que haber hecho El esfuerzo Y haber llegado Al propio corazón De las cosas No simplifica En nada Lo que tengo Que decir Lo que tengo Que deciros Y más aún Complejiza El discurso Y lo mancha Un poco Con sangre Es decir Con las historias De las civilizaciones Con la política Una de las conclusiones De mi exposición Podría ser Que la poesía En mi voz Pide un lugar En el hombre O bien dicho En castellano Para que se entienda Mientras haya Tantos enfermos Descuidados No habrá salud Plena Para nadie Mientras haya Un hombre Que no pueda El hombre No habrá Hombre Muy bien Muy bien Saluda Sergio Macúes De Bilbao Ole y ole Dicen por aquí Magdalena Salamanca Voy a cantar La canción Volver, volver De un poema Homónimo De Milo Oscar Medaz Te salió homónimo ¿Eh? Lo dijiste bien Homónimo Homónimo Que el poema Se titula igual No es eso Homónimo Sí, sí Pero lo dijo bien Qué dudito Erudito 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 es un nombre japonés ¿No? Erudito o Kato Es mi primo Erudito Saludo El bocado El bocado En la lujuria De ese canto Hundirme Hasta no poder más Lejana soledad Atado por mis viciosas Sordidas carenas Me oculto para no ser El vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte Llego por fin a la ciudad Viene del sur Irán Es el poeta Su amor A mala guerra Y llegó a la ciudad Acompañado por la muerte Volver 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 Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada un parado con esto Volver 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 Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme en la lujuria Hubo días y noches Que no encontraba consuelo Y los versos se agolpaban Como caballos curiosos De mis manos Y de mi boca Brotaban las palabras Como cataratas de fuego Esos días Esos días Esas noches Donde la página escrita Era el único sobreviviente Volver 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 Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada un parado con esto Volver 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 Viste lo que fue morir Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme en la lujuria De ese canto Hundirme en la lujuria De ese canto Bravo Yacintia Chaparro dice, desde Ciudad de México cantamos Volver, Volver La profesora le pregunta a Jaimito Jaimito, ¿qué me puedes decir de la muerte de Napoleón? Ay, señorita, que lo siento mucho Bravo, dice Amelia, bravo, dice Sergio Bueno Que se ponga alguien ahí que puede pasar cualquier cosa Eso Muy bien, que se ponga, que se ponga, aquí la decía, ¿no? Que se ponga No vamos a entrar en teléfono De Miguel Oscar Menaza del libro, casi una autobiografía de casi un premio Nobel, uno Con el médico No puedo decírselo a nadie De abajo, soy casi impotente Antes mi pene trabajaba para mí Emitía señales complejas de todo tipo Alertándome de lo que iría a pasarme con esta, con aquella Un día me lo dijo claramente Esa mujer te quiere follar Yo también No es lo mismo ¿Y por qué es diferente? Cuando un hombre se folla a una mujer Rápidamente olvida y abandona En cambio, chaval Cuando la mujer se folla a un hombre Es para toda la vida En cambio, ahora Yo tengo que trabajar para él ¿Para quién? Para mi pene, ya se lo dije Sí, que era casi impotente Exacto Hoy día Soy totalmente impotente Cuando no trabajo para mi pene Y cuando trabajo para él Soy totalmente potente ¿Entiende? Sí, algo Una relación de extrema dependencia con su pene ¿Qué quiere que le diga? No quiero que me diga nada Ya me lo dijo todo No, espere Falta algo importante ¿Qué? ¿Que su primera novia fue su madre? No me diga nada Ya me lo dijo todo Pero usted ¿Cómo sabe eso? Es una verdad No estaba seguro Inventé Y el que verdaderamente me lo dijo Fue usted Pero ¿Por qué inventó eso? Mire, para mí fue muy sencillo Usted tiene relaciones con muchas mujeres Pero no puede contentar a ninguna Entonces me dije La mujer para este hombre Es una mujer prohibida Claro Mi madre Exacto Hernán Cozán dijo Bravo Y Lady León Veloz dice Desde Cuba Un abrazo a todos A esas mujeres geniales Poetizas despiertas Poetas despiertas Olé 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 ¡Viva Cuba! Poema de Miguel Menaza Estoy llegando como siempre Gota a gota A fin de mes Amor Enajenado Sordo Quieto Con tres peniques En mi mente Me siento Digan Tomas Después Diecisiete florines Hace Que Freud sea Mis atributos A fin de mes Mi amor Para llegar Pruebo volando Me juego Dos quinielas Recuerdo Dos poetas Amor Y beso La cúspide De mi esperanza De volar Cuando en silencio Entre versos Le pido a Dios Piedad Alas Para llegar Hasta mi amada A fin de mes Pequeñas alas muertas Cielo de luz Para mi mente Alma Un poco de alma Dios Para llegar A fin de mes Después Pasan las horas Y arañando Un sentido Llego Hasta tus senos Amor A fin de mes Loco Embrujado Por la intensa Alegría Por llegar Es evidente Que no sé A quien tengo Que dirigirme Quisiera llamar La atención De todo un pueblo Pegar aullidos Verdaderamente Desgarradores Algo que nadie Puedo olvidar Así fácilmente Después Antes de gritar Veo que es poco Lo que tengo Entre mil gritos Un poco de libertad Desesperada Un poco de Convecciones Juveniles Una mujer Le digo Una sola mujer En una sola cama Eso Tal vez Tal vez La soledad De la campiña Pobres pájaros Pobres árboles Muertos Un grito pequeño Encerrado En mí mismo Mirándome Al espejo Un grito De mi boca pequeña Mi pequeño corazón Sangrante Que es solo De tocar Toqué la roca De mi amor Por mí Cuerpo enamorado Cuerpo desabitado Agujero del viento Posible para el hombre Romper Con un pequeño grito Los bordes De esa caricia eterna Gritar Gritos pequeños Contra mi propia piedra Corazón Que no Yacintia dijo Olé Cuba Bueno Cantamos en la canción Bueno Hoy vamos a Estrenar una ¿Ah sí? ¿Estreno? Sí A ver que Ay Dios La primera vez Que la hacemos En público Bujía Supersónica Y Bujía Supersónica Bujía Supersónica De luz Y de misterio Fui lanzado al espacio Y sin saber por qué Caí en Madrid Al poco tiempo Al poco tiempo me dijeron De que iba Y yo lo supe todo Con tanta luz Aquí en Madrid No se va a ningún lado Con tanta luz Aquí en Madrid No se va a ningún lado Quise apagar el grito Que traía de América En mi vientre En mi vientre y muestra Yo en el pecho El llanto De guerra De los andes La violencia La violencia De un idioma Luchando Por su libertad Y nunca más Pude callar Y nunca más Pude vivir en paz No se va a ningún lado No se va a ningún lado No se va a ningún lado Después de los primeros golpes Me fui documentando Pude Con tu placer Certificado De haber nacido vivo Y el DNI De un muerto Para salvar Las apariencias Me vendieron una casa A pagar en quince años Y un coche en tres Pregunté Por lo grande Cuertas De España Y qué Y qué Con mi verso Dije Y hoy nada Hoy no puedas Nada Los exiliamos Los dejamos Morir Del libro De Miguel Oscar Menaza Casi una autobiografía De casi un premio Nobel El número uno Las mujeres Demenazan Publicado en Página 12 De Buenos Aires Sección 5 El 29 de agosto De 2003 Por Florencia G. Metro La mirada femenina De un óleo Domina el ambiente Central En Barrio Norte Un hombre mayor Permanece sentado Junto a la pintura Algo de él Hay en la mirada Miguel Oscar Menaza Ese hombre Es el autor Del cuadro Pero no sólo Es pintor Sino psicoanalista Poeta Y escritor Dice que Nació dos veces En Buenos Aires Y en Madrid Donde vive Desde su exilio En 1976 Se ha dedicado Al estudio De las mujeres Por más de 35 años Su producción Combina el psicoanálisis Y el arte Los resultados De esa realización Se condensan Innovadores Y caóticos En La mujer y yo Un libro de poemas Que se analizó En el último Congreso internacional Organizado por la escuela De psicoanálisis Grupo Cero El encuentro Fue el fin de semana Pasado En el centro Cultural San Martín Donde casi 500 asistentes Reflexionaron Sobre la sexualidad El goce De las mujeres Y una particular Visión Acerca de la revolución Femenina En el libro Hay mujeres Masoquistas Dominatrices Miserables Ambiciosas Dóciles Glamorosas Y violentas Hay hombres Sumisos Agresivos Femeninos Engreídos Machistas Y repulsivos Hay personajes Poseídos Por fantasías Banales Que conversan En diálogos Imaginarios Sin mediaciones No hay amores Imposibles O posibles Porque no hay Una idea Del amor Sino múltiples Conceptos Protagonizados Por diversos Personajes Pero ninguno De ellos Se resume En un Estereotipo Masculino O femenino Específico Menaza Los defiende A todos Con rigor Durante la entrevista Dice Dice que son Símbolos De una época Esta Aunque no se identifique Con ellos Dice que ellos Forman parte De la producción Poética Que comandará Una nueva revolución Liderada Por las mujeres Pregunta ¿De qué se trataría? Menaza La mujer Tiene que formular Su propia tesis De cómo se debe Vivir Cómo se debe Trabajar Y qué se debe Hacer Con el producto Del trabajo Porque ella Es la única Que puede Revolucionar El sentido Tiene que dejar De ser Un objeto De deseo Y convertirse En un sujeto Deseante Las mujeres Han participado En las revoluciones De los hombres Pero nunca Han hecho La suya Esos procesos No le pertenecían Eran congruentes Con un modo Masculino Y excluyente De pensar La realidad Las revoluciones Fracasó El cristianismo Habría Que revisar El marxismo Porque fracasó En el intento De llevarlo A una Política De estado Y fracasó La sociedad Del confort Del capitalismo Ninguna Pudo mejorar La vida De las mujeres Y de los hombres Y estamos En el mismo Lugar Que hace 500 años Pregunta ¿Qué se lograría Entonces? Menaza Un proyecto Donde la mujer Pueda ser Protagonista De los movimientos Que originan Los cambios En la sociedad No sé Cómo será Pero pienso Que estará Comandada Por la poesía No fue fácil Para mí Escribir Esos poemas Porque no estoy De acuerdo Con nada De lo que escribí Pero el poeta Es un alcahuete De su tiempo Del mundo En que vivimos En definitiva Es un historiador Toda revolución Fue anticipada Por un poeta Y yo creo Que la mujer Está fabricando Su poeta Pregunta Pregunta ¿Cuál sería El vínculo Entre la poesía Y el psicoanálisis? Menaza Hay una semejanza Irremediable Entre la poesía Y la interpretación En el psicoanálisis Ambos son instrumentos Que develan Los misterios De la realidad Son liberadores Para Lacan El inconsciente Se estructura Como un lenguaje Yo pienso Que está estructurado Como poesía Si se puede cambiar El lenguaje Se puede cambiar La realidad Si hay interpretación El sujeto cambió Y en los sistemas Actuales Eso significa Vivir en otro mundo Que no es este Pregunta ¿Las mujeres Y los hombres De su libro Formarían parte De esa realidad? Menaza Los estereotipos Son formados Y producidos Por los modelos Ideológicos Del Estado Pero en el libro Hay tantos estereotipos Como poemas Y más Porque en cada poema Hay varios Que además Hablan entre Sí Si consideramos Esto Entonces Podríamos decir Que hay una ruptura De esos estereotipos Para cualquier relación No hay una única Manera de relación Así como no existe La heterosexualidad O la homosexualidad En sí mismas Sino la búsqueda Del hombre Y de la mujer Las relaciones Heterosexuales Y las homosexuales Que transcurren Siempre De la misma manera Son perversas Como cualquier Otra cosa Que transcurra Siempre De la misma forma Solo un perverso Soporta Que lo único Que le produce Deseo Son las bragas O las bombachas rojas Pregunta Un cambio Porque las personas Gozan más Cuando se utilizan Más palabras El amor Se revitaliza Y las enfermedades Se curan Con palabras Hay gente Que retrasa Su muerte Nada más Que para tener Una conversación ¿Por qué? Porque el goce Verdaderamente humano Es poder decir Y hacer Lo que las palabras Construyen A mi alrededor Si la mujer Se dejara decir En su casa En el trabajo Estaría construyendo La verdadera revolución Femenina En tanto Se dejaría Decir Tal cual es Muy bien 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 Bueno Bueno Ahora yo voy A pasar un bochorno Ok Para cantar Para cantar Y hacer ejercicios En el público Si me permitas Dale Después te digo Bueno Cambalache Que el mundo fue Será una porquería Ya lo sé En el 506 Y en el 2000 también Que siempre ha habido Chorro maquiavelos Y estafaos Contentos Y amargaos Valores y dubles Pero que el siglo XX Es un despliegue De maldad insolente Ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos En un merengue Y en un mismo lodo Todos manos se haos Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidor Ignorante Sabio chorro Generoso Estafador Nada es Todo es igual Nada es mejor Lo mismo un burro Que un gran profesor Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que sea oscura Colchonero Rey de bastos Caradura o polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezcla con esta víctima Don Bosco y la Miñón Don Chicho y Napoleón Carrera y San Martín Igual que en la vidriera Y respetuosa De los cambalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable Sin remache Ven llorar la Biblia Contra un calefón Siglo XX Cambalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que va Que allá en el horno Nos vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste en rao Es lo mismo el que trabaja Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Muy bien ¡Vamos! ¡Aprobada! ¡Vamos! Y el siglo XXI ¿Por qué es el siglo XX? ¿Por qué es el siglo XX? El XXI peor Peor Bueno Peor Y hermano Canta profesionalmente Y que se note Está muy bien Es que ayer Ayer pasé ahí Y arreglaré Voy a practicar todos los días Así que Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Poin, poin, poin Poin, poin Salta, corre Brincando Hacia el amor Déjate caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el tiempo Sin fe Sin pensar En el tiempo Sin fe Bae, 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 bae Bae, bae, bae Otro, en lo que siró Bae, 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 bae Bae, 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 bae Zalta con el Brincando Hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Deja que la miseria te empape Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida Te dejen el ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deber de dar a mi nada Ni a ningún dios extraño nada Ni a espíritus modernos Ni a la carne de nada Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta colebricando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Pai, pai, pai Pai, pai, pai Sin deudas alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precia de moverse o volar Así sin nervios, sismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario cada vez Si es necesario cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Pai, 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 pai Pai, pai, pai Salta colebricando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Todos juntos Salta el bol de brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe 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 ¡Bravo! Gracias, gracias Y aquí ya dije Brincando hacia el amor ¡Qué belleza! Brincar, brincar ¿Te gusta? Brincar, brincar ¿Cantas una copa o no? No, primero lee ella y luego... Bueno, voy en un poema pequeñito Yo quiero cantar otra cosa También de la misma época que estoy leyendo Que dice En toda decisión un reloj comienza a latir Nadie está exento de la escritura del otro Páramo de lo imprevisto Arca que traga el universo y su diluvio Las especies, las artes y las ciencias Donde te espero El punto cero de lo eterno Donde las manos están abiertas Y no hablan de la belleza Del esplandor Dicen De pequeños cielos Donde el ojo Devora al ojo ¡Bravo! Voy a cantar la de Esas Rosas que ves Bravo Esas Rosas que ves Extendidas a tu paso Extendidas a tu paso Extendidas a tu paso Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Quizás con la de Esas Rosas de mi amor Para que puedas sentir Para que puedas sentir Que el mundo entero se abre Que el mundo entero se abre Para que puedas partir Y si no te quieres ir Porque a mi lado te quedas Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Túmbate sobre las rosas Y así haremos el amor Y nuestros cuerpos serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Y nuestros cuerpos serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa Y nuestros cuerpos serán El perfume de la rosa Y nuestras almas serán Las espinas de la rosa ¡Bien! 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 Bueno, vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Un, dos, tres El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, el sexo Humana cosa que cada tanto aflora Y grita enloquecillo De ciega libertad Y se avanza y toca Y se avanza y toca Y en todo lo que toca Delirio y fuego Danza en ese compás Que te vienes Que te desborda Te atatea Se volar Que ningún amor podrá Con esa piel destacada A la que solo interesa ser Tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Hasta la semana que viene! ¡Como hechos, 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 en acción!